Este es un día importante en nuestra vida, tanto de Cristina Males como vice-prefecta y de quien habla como prefecto reelecto. Aprovecho la ocasión para llegar con un ferviente saludo a las 36 juntas parroquiales rurales, a las parroquias urbanas, a los seis cantones de la provincia de Imbabura. Decirles que no ganó solamente Pablo Jurado y Cristina Males, que ganaron nuestras parroquias rurales, que ganaron los sectores más necesitados a donde continuaremos llegando. Hoy es el inicio de una segunda etapa de nuestra administración, hoy es el inicio de una segunda administración, el inicio y la continuidad también de ese acercamiento permanente con nuestros cabildos, de ese acercamiento y coordinación permanente con las juntas parroquiales, de esa articulación con los compañeros alcaldes y ahora con la compañera alcaldesa de la ciudad de Ibarra, quienes por ley pasan a ser consejeros. Novedades, el director financiero se mantiene trabajando con nosotros, Fausto Lima, la procuraduría síndica con la doctora Angelita Ágreda, en la dirección de contratación pública estará el economista Edison Caviedes, Raúl Argotti se mantiene en ambiente, Jaime Lucero en fiscalización, a Carlos Merizalde lo vamos a mantener en cooperación internacional hasta que se pueda integrar la dirección de gestión del Geoparque Mundial, cuando él pasará obviamente a gerenciar o a dirigir esa gestión importante. Polo Martínez se mantiene encargado en riego hasta segunda orden, Fernando Naranjo yo propendré al consejo para que se mantenga como secretario en general, Amparito Pozo en la dirección administrativa, Sierman Ortega en fomento productivo, el colega nuestro y de ustedes, igualmente Camilo Ponce en la dirección de comunicación, Wilson Terán en infraestructura y viabilidad, William Reveloff hasta segunda orden encargado de talento humano, dentro de las asesorías está Hugo Mier y también David Torres. Es el equipo de trabajo con el que vamos a continuar los próximos cuatro años. Gracias Imbabura por el respaldo y decirle a Imbabura que continuaremos con ese mismo compromiso de trabajar con afecto, respeto y cariño, particularmente para los sectores más necesitados de nuestra querida provincia, ahora Geoparque Mundial. Esta es la oportunidad que tenemos nosotras como mujeres y en esta ocasión como una quichua octavaleña para poder trabajar de la mano de una persona que ha demostrado ya ese trabajo eficiente durante la última administración. Agradecer a cada uno de ustedes por habernos entregado ese voto de confianza, por haber confiado en estas dos personas que estamos frente a ustedes para que podamos continuar trabajando por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias una vez más y confíen en Cristina Males, confíen en Pablo Jurado que no los vamos a defraudar. Muchas gracias.